NADA TENÍA ESPECIAL NO ES MUCHERES QUE DEMÁS SE COLLEN O METIDO SE VEN CANDO CHOCAN POR DEJA IJUDO MANTEL ESAS OAS SIN NADA QUE PERDER VAN BUSCANDO O RESTO DE SUA PEL UN AMOR POR OCULTAR PERO ESPIDAS NO HAY QUE ESCONDELO DISFRAZADAS SEMPRE VAN COMO AMIGAS A PASEAR POR O LUGAR UNA PILA QUE NO PARECE VER AUTRA OPINA QUE QUERRE VA UNA FÉ E O QUE OPINEN OS DEMÁS ESTA DEMÁS QUEM DETEN ESAS POMBAS NO FEO A RENTES DOCHAS EMPREO MUJER CONTRA MUJER NOCHES TO POR LA LABOR DE TIRARLES A PRIMERA PENA SE EQUIVO CO OCASIÓN Y ESE ASMIRO VICO A VICO EN UN SALÓN NINSE QUERA ME ATREVERÍA MUJER CONTRA MUJER SE NO GUSTO SE A SERIO QUÉ FAFER POS COAS PEDRAS VAN CONSTRUINDO SU QUERER QUEM DETEN ESAS POMBAS NO CEO A RENTES DOCHAS EMPREO MUJER CONTRA MUJER UNHA OPINA QUE NO PARE PREMIER UNHA OPINA QUE TE circle PANCER QUE O QUE OPINEN OS DEMÁS ESTA DEMÁS QUE ME TEN ESAS POMBAS NO CEO Arretes, doce, arce, feo, mujer contra mujer Indefensas, tumbas, no feo Arretes, doce, arce, feo, mujer contra mujer Indefensas, tumbas, no feo, mujer contra mujer Gracias, muitíssimas gracias